hola amigos tengo muy buenas noticias este lunes si no saben hay un vídeo que tengo en mi página que dice son townhomes de harmony homes harmony homes es un un builder aquí en las vegas que tiene las los hogares más de más bajo precio los más affordable homes y tienen cuatro locaciones falcon ridge que está por el nullis air force base empieza a 276 mil 990 tienen la locación de arcadia que está por la rancho por donde estaba el texas station empieza a 3 18 9 90 y tienen dos locaciones en henderson que se llama serenity place y lo que es fascinante lo que es exciting lo que es exciting de este este builder es que está dando el interés empezando a 5.99 si tienes un 640 card score o más entonces ahorita normalmente está el 7.5 te ahorrarías o tienes la opción de hacer un tribu en pay down y empezar el interés a 3.99 el primer año ahorrándote un poco dinero si quieres ahorrar y esperar a que bajen los intereses si quieres más información o te gusta o te gustaría que te mande esto por email o hacer una consulta por favor comunícate conmigo gracias